La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal sancionó al PRI con 120.900 pesos por difundir un promocional con contenido calumnioso en contra de Nestora Salgado, entonces candidato al Senado de la República. Morena y la ahora senadora electa de la coalición Juntos Haremos Historia denunciaron al PRI y a su entonces candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mit, por la difusión del promocional de radio y televisión denominado Delincuentes. Ello porque, en su opinión, se le calumniaba al relacionar a Nestora Salgado con la Comisión del Delito de Secuestro, lo cual podría incumplir con la ley. Del análisis de las pruebas se resolvió que no hay responsabilidad por parte de Mit, porque no fue quien confeccionó el spot. Sin embargo, el Pleno de la Sala Especializada determinó, por mayoría, que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, es responsable del promocional y de afectar la imagen de Nestora Salgado, porque se le imputó un delito de manera directa y explícita, así como un hecho falso. Lo anterior porque de las causas penales que se instruyeron en su contra se puede advertir que fueron resueltas a su favor por falta de elementos, pues la difusión de dicha información pudo confundir a la ciudadanía, por lo que le impuso al PRI una multa de 120.900 pesos. Política René Juárez coordinará a los diputados del PRI Política Seremos su oposición responsable, declara Rubén Moreira. Política René Juárez